Cuando empiezo a respirar, siento como que se me va la respiración Y mi abuelo me dijo, pero ¿por qué no nos dijiste? Ahí fue la pregunta, ¿por qué no nos dijiste? Y ya dije, yo nunca pensé que iba a empeorarse Por eso yo nunca les dije y también no quería También otra de las cosas no quería preocuparlos Porque sentía como que se iba a ir, ¿no? Y pues me dijo, pero eso no, mija Tienes que decirnos, si te sientes mal Tienes que decirnos que tienes Aunque sea te duele el estómago, te duele los brazos Tú dinos, no te vamos a hacer nada, no te vamos a decir nada Te vamos a llevar al doctor para que te revisen Y pues para que digan qué es lo que tienes Y pues ya dijo él, pues ok, está bien, arregla y vamos Y pues ya pues como andaba en short Y pues ya puse un pantalón Y ya después de ahí puse el pantalón Me puse una playera más Y pues llevé mi suéter Por poco no iba a llevar mi suéter Pero pues ya cuando llegamos Llené los papeles Y esperé como una media hora más Porque pues tenía que esperar a que saliera Este, el doctor o el enfermero El que me iba a atender Y pues ya este, pues llené todos los papeles Pues puse mi información Si soy soltera, casada, bla, bla, bla Y ya este, qué año nací Y pues ya después de ahí esperé Y pues ya me llamaron Pues entré al, al, este, donde estaban revisando, ¿no? Y pues ya llegó el enfermero Y el enfermero habla inglés Y pues ahí es donde también estrené mi inglés Y pues él me dijo Pues entendí todo lo que me dijo Pero yo dije Oh, necesito un intérprete Porque como estaba bien vulnerable Y no quería como Ok, empiezo a decir las cosas Que tal si lo digo al revés Porque pues andaba bien mal Y pues le dije al muchacho Oh, pues quiero un, este Quiero un intérprete Quiero alguien que me, que me traduzca Lo que estoy diciendo Porque ahorita no me siento mal No me siento bien Y yo no quiero decir algo al revés O quiero dar una información que no sea bien Y pues ya después de ahí Llegó la muchacha que me, que me atendió Y pues ya ella empezó a traducir Lo que le estaba diciendo Pues todo lo que pasó, ¿no? En ese momento que cuando sentí eso Y pues ya, ah, me dijeron Oh, está bien Y pues ya fueron a Y pues ya después de ahí Me dijo el muchacho Oh, pues quédate un ratito aquí Pues ya después de ahí me llamó Me dijo que iba a ir, este A sacar orina Para que hicieran como Un examen en el laboratorio Si tenía algo Y pues ya saqué el orina Y pues ya después de ahí Me llevaron a una cama Este, a un, este Lugar donde estaban Unas camillas Para, este Donde te puedes acostar Y todo eso Y pues ya después de ahí Entré Y ya Y pues ya me Ya esperé ahí Llegó el doctor Y pues obviamente No había traductores Y pues en ese momento Sí también es Donde usé mi inglés Y pues le expliqué al doctor Lo que estaba sintiendo En inglés Pero yo no sé realmente Cómo lo dije Porque estaba tan mal Pero ya después de ahí Me dijo Oh, pero Y ya me preguntaron ¿Tienes alguna adicción? Like Tomas, fumas O cosas así Y le dije No, no tengo ninguna adicción Y pues ya me preguntaron ¿Tienes un historial médico? Que es lo que se refieren A si que tengo una enfermedad O si tengo alergias O cosas así Y pues le dije a ellos No, no tengo ninguna De historial médico Estoy bien Pero pues no sé Realmente Qué está pasando Y pues ya me dijeron Ok, está bien Y pues ya me hicieron Unos rayos X Para ver Realmente Principalmente Para revisar Si mis pulmones Estaban bien Y pues mis pulmones Están bien Y pues ya Hicieron los rayos X Y pues hicieron La primera vez Y después el señor Me dijo Oh, voy a hacerlo otra vez Porque tal vez Miró algo Que tal vez salió bien Y pues el señor Quería chequear Si estaba bien Y pues ya después Hizo otra vez El rayos X Y después de ahí Cuando terminó El señor De hacer el rayos X Llegó la otra muchacha Que también revisó Y me puso Un montón de aparatos Me puso Aquí tengo mi café Me puso unos aparatos Y ella también Este Empezó a A revisarme El ritmo De mi corazón Porque pues Cuando uno le da Como este Cuando no puede respirar Le puede dar Como un ataque Al corazón O cosas así Y pues ya después De ahí Para asegurarse De ellos Que si estoy bien Y pues ya Pusieron un montón De aparatos En mi corazón Y pues Y ya después De ahí Salieron todos Los resultados Del laboratorio Y me salen Con que No tienes nada Estás todo bien Estás sana No tienes ningún problema Con el corazón Y tampoco Con los pulmones Y todo Y me quedé Así como Pero que tengo Pues Y yo pues Me quedé Como en shock Porque estaba feliz A la vez Porque pues Me dijeron Oh no tienes nada Estaba feliz Pero a la vez Digo Y que voy a hacer Me duele todavía esto Y pues ya me dijeron Ellos Pues no tienes nada Y ahorita ya Puedes regresar A tu casa Y pues yo dije Pues no me van a dar Ni siquiera una pastilla O algo Para controlar el dolor Pero pues obviamente No me pueden dar Ninguna pastilla Porque pues No tengo nada Y pues ya Ya después de ahí La muchacha Me dijo Y que sientes Últimamente Estás mal Te sientes mal Estás en la escuela Y yo le dije a ella Si estoy en el colegio Y pues me dijo O este Como te has sentido Últimamente En el colegio Te sientes Te sientes En depresión O sientes ansiedad O estás preocupándote Mucho Y pues yo dije Realmente Pues fui sinceramente Dije Si me estoy preocupando Mucho Porque pues ya me voy A transferir A una universidad Y pues tal vez Eso también se junta Y todo eso ¿No? Porque pues cuando uno Se empieza a pensar Demasiado Eso se junta Y es donde Le puede dar También problemas Al corazón Porque pues pensar Demasiado Y tener como Muchos pensamientos Sobre pensar las cosas O no poder controlar Las cosas Lo que está pasando En la vida de uno Es donde pueden También como Afectar tu salud Porque eso no es bueno En primer lugar Tener como Una enfermedad O este Tener depresión Eso te Causa En perder La memoria Y pues para los que no saben Ahora ya saben Y pues ya Y ya después de ahí Le dije a ella Que me sentía mal Pues tal vez por eso Y me dijo O tal vez probablemente Por eso Y pues ya me dijo Ahora si ya te sientes bien Ya puedes regresar A la casa Y este Ya después de ahí Ve a visitar A tu A tu doctora principal Y pues como yo Tengo doctora principal La que siempre me hace Chequeos físicos En todo Este Cada año Y pues cada Cada año No El año que pasó No hice mi chequeo físico Pero este año Que va a estar Este año Si voy a hacer Mi chequeo físico Obviamente Para ver Y pues ya me dijo Ella que vaya Vaya con mi Este Doctora principal Para que pues Le diga lo que pasó Y pues ya después de ahí Me dijo ella Tal vez ella te va a dar Unos planes Para que pues puedas No sé Para que puedas Curarte Y todo eso Me dijo la muchacha Y dijo Está bien Si voy a ir Voy a ir con ella De todos modos Porque pues voy a Hacer una cita Para que me hagan El chequeo físico Cada año Y pues ya regresé De mi casa Y pues todo estaba bien Y pues estaba Como un poquito También traumada Todavía Por lo que pasó Y pues Ya después El siguiente día Pasó lo mismo Sentía como que Me estaba ardiendo El pecho Pero pues ya Como el problema De respiración Ya no Ya no estaba ahí Ya estaba bien Daba un poquito Pero ya no era Como Este El 27 de Sepiembre Y ya después de ahí Y me Y ya cuando Sentí como que Se me estaba También como que Arría mi pecho Y pues ya Saqué un poco De alcohol Y pues puse Así como en mi pecho Con un trapo Y pues eso Me ayudó demasiado Puse el alcohol Y pues ya después De ahí Mi mamá Este Me dio unos medicamentos Que son Este Naturales Y pues también Eso me ayudó Y pues ahorita Ya me siento bien Y pues ojalá Primero Dios Todo salga bien Y pues ya no No pase eso Y pues La moraleja De la historia Es de que Si te sientes mal O si sientes algo Es mejor Ir a revisar Antes Que sea más grave Es lo que aprendí Ahora Y pues También otra De las cosas Por ¿Por qué no fui? Porque pues también Era sola Y quería alguien Como que me acompañara Para irme Por si al caso Me dan una Obviamente No voy a pensar En algo malo Pero que tal Si me dan Una respuesta mala ¿Cómo voy a reaccionar? Quiero Necesito a alguien Como conmigo En ese momento Para poder así Como asimilar Las cosas Pero pues Ahorita Gracias a Dios Ya me siento mejor Ya Por eso Es la razón Por la que no he subido Videos Pero si Tengo unos videos Que no he editado Pero Voy a asegurarme De subir esos videos Y también Tengo un tag Que también me pusieron Un tag Pero todavía No lo he hecho Por lo mismo Porque pues Me sentía mal Y pues Me he sentido mal Estos días Es por eso Que pues hago este video Para hacerles saber Que pues estoy bien Ahí vamos Ahí vamos Con la vida Pero pues Y ojalá Que se cuiden Y pues no olviden De tomar su agua Y pues nos vemos Para el próximo video Adiós Cuídense